Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Vale, gente, espero que te recomiendan a jugar a los que jugar, ¿vale? Así que sean de campañas... El tema de la evolución me da un poquito igual siempre que cuando sea buena ¿Qué ocurre? Que es que hoy en día el tema de los... No sé, el tema de los desarrolladores y tal, si creen que por hacer campañas largas van a hacer el juego mejor Y no es así, tío Es que a mí muchas veces me aburren los juegos a mitad de camino Por ejemplo, digo, sí, está muy guay tú lo que tú quieras Pero tío, échale ya un guante a esto, ¿sabes? Échale un guantesito, la verdad, échale un guantesito Vale, gente, vamos a empezar con Superliminal Que Superliminal es un juego de... Bueno, se puede comprar por Steam, ¿vale? Pero yo lo he conseguido por Game Pass Que es que, a ver, te digo una cosa En Steam creo que está a 15-20 euros En Game Pass te sale gratis Y luego si no tienes el Game Pass, lo tienes a 5 euros en el neva ¿Vale? Que la verdad es que está bastante, bastante bien Vale, ¿de qué trata Superliminal? Superliminal es un juego que te volará la cabeza, literalmente ¿Vale? Va sobre las... ¿Cómo decirlo? Las, las, las... Es que yo soy impresionantemente malo para describir las cosas Las perspectivas ¿Vale? Vamos a ver este pequeño... Este pequeño introducción al juego Pero sí va sobre perspectivas y lógica nula Porque hay cosas que no tienen lógica ninguna Pero te va a volar la cabeza Parece que estás fumado De hecho, jugar este juego con un... Fumo de manzana Muy cargado Pues... Vale, ofrecemos una terapia de sueño segura y efectiva Ubicada justo... Bueno, en fin No sé para qué lo ponéis Si no puedo leerlo, ¿sabes? Centro de Madrid Universitario Ya empieza aquí, ¿vale? Esto es una pequeña introducción así De manolete retirado El juego es muy cortito Apenas creo que son como 2 horas, 2 horas y algo Son unas cool Claro que se imagina Lo haré Dice, nos va a dejar el culo Pepsi-Cola Bueno, aquí están los controles Como veis WSD Que de hecho te ponen aquí Y tú puedes moverte por la habitación, ¿sabes? Controles ¿Quién dijo controles? ¿Has habido la cuenta, no, gente? Tiene controles Vale, aquí hay un papel que De buena primera no puedo leerlo Pero tengo que firmarlo Así que, pues, ahí va la cosa Lo he dicho Superliminal es un juego que... Creo que nació O sea, se hizo en 2019 Gente Vale, perfecto Aquí vamos a poder hacer cositas Como, por ejemplo ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Os vais ya dando un poquito cuenta, ¿verdad? Esto, lógico, no tiene ninguna Pero ahora esto trata de Perspectivas ¿Cómo? Pero si yo he cogido esto de esa mesa Si hago lo mismo con... Ah, no, perdón No he podido hacer trabajo Bueno, vamos a... Me cago en tu padre Chucho, vale Vale Vale, como veis Se lo pongo muy cerquita a mía Me parece chiquito ¿Por qué? Pues porque es chiquito ¿Vale? Porque es así la perspectiva ¡Parkour! Por eso es algo que nos va a volar Bastante la cabeza Vale, términos de servicios aceptados Congratulations En lo de buenas por dormirse Su progreso puede ser controlado Por especialistas aconificados Interesante Un segundito Vale, ahí está Tengo que quitar en los directos gente Para que no me ponga En ciertas palabras como... Como malas, ¿sabes? A ver qué tenemos que hacer por aquí ¡Hostia! Me cago el sueño Vale, tenemos que ir por ahí Vale, pues tenemos que hacer La pequeña escadrita ¿Puedo saltar? Sí Ah Se supone que hay que ver Que hacer algo diferente Porque no he hecho nada Vaya No se creo ¡Hostias! Vale, aquí dice que no objetos Uy, qué coño Qué raro, ¿no? Vale Tengo que hacer esto grande ¿Verdad? Ah, vale, mira Se lo pongo al fondo Vale, 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 vale Vale, vale, vale A ver, de momento la lógica Bien Bueno, lógica No sé qué es esto lógica Mira esto Vale Tengo que hacerlo más grande Es decir, me voy más hacia atrás Y nada Bárbaro ¿Puedo saltar de aquí ¿De aquí de allí? Ah, a ver Se puede escalar un poquito Vale, de momento bien De momento guay Ola, verga Wow What the fuck Se ve que era un objeto Mirad esto ¿Qué cojones? Lo peor que Bueno, lo peor Lo más guay de esto Es que hay gente En la vida real Que hace este tipo de objetos O sea, este tipo de cosas ¿Sabes? Las pintas en el suelo Y desde una perspectiva Parece súper guay ¿Sabes? En la vida epilepsia Te va a dar una trombosis Vale, de momento todo sencillo Esto va a ir a un momento En el que los puzzles Vayan a ser mucho más complicados Pero bueno Vale, tenemos este Y aquí Vale Estoy bastante sencillo De momento son sencillas Las cosas que tenemos ¿Eh? Se la ponga ahí y ya está Ah, vale Pensaba que tenía que hacer Lo más grande Vale, vale Okidoki, okidoki ¿Vale? Mantener el cristo Para rotar Ah, vale Entiendo Vale Una rampa Una rampa Ah, joder Una rampa Me cago en 10 No había visto la puerta Me cago en San Pitopato Madre Señor hermoso Vaya pedazo de queso Fíjate 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 Madre Vaya pedazo de tranchete Vale, voy a hacer tranchete Vale Lo meto bien Lo meto fácil Me gusta Me gusta El juego como tal Va de puzles ¿Vale? Como habéis estado observando Habéis podido observar De mini puzles Que se tratan En resumen De perspectiva ¿Vale? Lógica Como que no tiene mucha Pues te das cuenta La lógica No sé Lógica es algo Aquí iba a decir algo lógico Pero realmente no ¿A qué lógica? Tené poquita Se lo pongo muy cerquita mía ¿Veis? Me entiendo Claro, porque la lógica sería Claro, si tú un objeto grande Te lo acercas No va a ser más pequeño Va a ser igual de grande Me regalas un espartaco ¡Eh! ¡Spartaco! Y aquí Con este espartaco Seguimos Pero fíjate gente Para que vosotros veáis Como es el tema De las De las modas Que eso hace cuánto creéis Que ha sido Lo del tema de espartaco Eso es Hostias Madre mía Todo eso he cogido yo Me cago en 10 Joder Me parecía What the fuck Que literalmente Eso hace ya Como cuánto Tres años Bien, así Coño Yo lo tengo puesto de alerta ¿Sabes? Muy bien Usa la otra puerta ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Para asegurarse La seguridad Por favor Volvete al camino de orientación El camino de orientación ¿Está de aquí? Amigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! Y vale elegante Nos vemos Nos vemos Disfruto de la familia Un cristal roto Vale, un cristal roto Tengo que hacer lo más chiquitillo Creo, ¿no? Gente ¡Ojo de macho! Vale, este creo que trata De... Tenemos que meterlo allí ¿Verdad? ¿Pero cómo lo hago así Chiquitillo, tío? Vale, ahí estamos Haciendo lo más chiquitillo todavía Ahora sí ¡Ay! No, no, no No ¿Qué hay? Esa es Fíjate Te vuelo un poquito la cabeza La verdad Pero bueno Si no te pones a pensar en la lógica Creo que es fácil el juego Creo, ¿eh? Creo, ¿eh? Si no te pones a pensar en la lógica Creo que es fácil el juego Creo, ¿eh? Si crees que tu estado mental Estaba comprometido Por algún nascol Por favor, proveedad Una comprensiva Racional En tu survey post-procedural Completed Surveys Puede ser elegibles Para una carta de gift Vale, he dicho que no se pueden pasar objetos a través de esta puerta Entiendo Claro, ¿y si hago aquí? No puedo cogerlo, obvio Vale, tiene que ser aquí, ¿verdad? Puedo pasarlo para arriba ¿Qué lógica tendría eso? Ninguna, ¿verdad? Esta puerta, tío Ah, no puedo pasar Vale, no puedo pasar Ah, no puedo pasar Vale, no puedo pasar Vale, la lógica de esto es Ninguna, ¿no? Entiendo Bueno, bueno A ver, lógica también Pero no creía que fuera tan fácil Y gente, literalmente De Pasarlo por encima Vale, un caballo Ok No sé por qué voy como haciendo fastpicks Las puertas y las ventanas Y tú salgas las estos, ¿sabes? Las aquí Una manzana Como si fuera a hacer daño Como si fuera a juego de terror o algo, ¿sabes? Uy, uy, uy Entra No, entra No, hombre, no ¿Qué ha pasado? Entra aquí en un laberinto de cosas ahí Duplicadas, ¿no? Sí ¡Hostia! ¿Me ha hecho chiquito o qué? Ah, y aquella puerta está chiquitilla Ah, no Sí, igual que yo Ok Ah, amigo Ah, ¿puedo hacerlo tan grande? Pero más, mucho más grande A ver Pero mucho más grande Más grande aún Que no quepa Más grande todavía Que no se quepa aquí No, se me ha seguido Vale, creo que la lógica está en Aquí está la puerta Sí Esa no es lógica ninguna, caramelo Sí Vaya que Eh, eh, eh Ah, me ha abierto esa puerta ¿Y esta no? Ah, esa también A ver Vale, pero esta ya la tenía ¿Cómo que cojones? Aquí no hay otra No ¿Ah, con esta? No, pero este no puedo cogerlo Me tengo que abrir esta puerta Vale, aquí ya Me ha pillado un huevo Ah, no No me ha pillado un huevo Acá la perspectiva Acá la perspectiva Uh, casi, casi, eh Es como yo decía Hay que hacerlo tan grande Que no se quepa A la verga A la verga A la verga Esa es ¿Se ha abierto ahí la otra? No No, pero muy poquito Vale, es así, es así Ojo de coño No Ahora sí Vale, si está ya igual de grande Tío, parece que tengo que alinearlo ¿No? ¡Ahora sí! No, y ahora el otro No, me cago en tu madre Me tiene que ser de este lado Vale, ya se come, gente Ya se come Sí, tengo que ser de la zona Exacto Ahora sí ¡Oh! No lo creo ¡Me he quedado cerrado! ¡No me lo voy a creer! ¡No! Me quedé tan cerrado Esto era viable Pensaba que no se podía hacer, tío ¡Madre mía! ¡Vaya liada! ¡Madre mía! ¡Qué liada! Me he quedado en cerrado Creo que soy la primera persona que hace eso, gente Estoy retrasado, coño Ponemos de lado Seguimos tirando ahí Tiene que estar al fondo Ahora sí, hijo de que es fácil, ¿no? Corre, pero se cae Aquí está la primera, ¿eh, gente? Bueno, primera Te la comí ya ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué cosa decir! ¡Uf! ¡Qué cosa decir! Esta Se abre, pero No puedo coger este cacharro Un quesito Un quesito Claro, ¿y qué pasa con esta otra? Vea, ahora mismo Ya me he pisado Antes me he pisado un huevo Ahora me he pisado el otro Pues no sé, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa, coño? No lo sé, ¿eh? Claro, yo poner esto aquí A ver No, digo, si yo pongo Aunque ponga salida en no sé dónde No hace falta O sea, no me va a decir O sea, si yo puedo poner esto ahí No va a significar que eso La salida, ¿no? ¿O sí? No, no creo No, no creo Igual puede que haya una bichada esta Una Algo para pulsar Vale, ahí no he visto nada Igual no tiene nada que ver con esto que estoy haciendo ¿Eh? Me acabo de quedar Tontallado, tú Vale, pensemos durante un segundo Puede que es algo súper fácil Pero Se queda aquí Tontallado tampoco, ¿no? Dice que pase Pero no puedo pasar No, no puedo pasar Vale Lógica Sin lógica No aperta ladrillos ¿Qué ocurre que aperta ladrillos? No lo sé Uf, no lo sé Y lo peor que va a ser Algo súper sencillo ¿Y si tengo que volver? ¿Han te he hecho todo este pasillo? Sí, sí lo he hecho Ya empezamos a mover cerebero Entiendo, entiendo, entiendo Porque no creo que sea como una rampa, ¿no? Para allá No lo creo, ¿verdad? No, no lo creo Dice que no busques lógica Solo déjate llevar Es que funcionó por pura lógica, gente Soy así Me han hecho así No, fufo Sin lógica Soy como un robot Hecho de lógica Joder ¿O soy gilipollas? No, no sé Interesante, amigo Esto es... ¿Qué es esto? No lo sé Sí, pero es que con el queso Ya he intentado Bueno, no lo he intentado, la verdad Es que solo se puede rotar Hacia y derecha No se puede rotar hacia otro lado Pero esto tiene que ser alguna señal Solo puedo moverlo a la izquierda y a la derecha Solo puedo rotarlo No puedo girarlo ni hacer pollas Qué susto, coño Es el pachur Nada, no corre, nada Es un ladrillo Aunque me esté enferma Un ladrillo Podría quitarse con algo Con queso Se derrite con queso Hola, señor Quesito No lo sé Es que por aquí parece que se puede salir Como que salir para arriba, ¿verdad? Pero no estoy del todo seguro De que se puede hacer algo No, no creo Oye, me quedo atascado Si no llevo nada del juego ¿Y si es por tema perspectivo o algo? El juego trata de perspectivas Al final ni perspectiva ni polla Destruye la pared Como un insimio asqueroso Seríamos imbéciles, coño Ay, Dios santo Para que vosotros veáis Hay que pensar Ah, pues vale, tío Me momate Me morí Vaya vergas Voy a dejarse llevar Ya, bueno, no sé yo Un poco extraño, ¿verdad? Para con tanta tal De repente Tengo que destruir la pared O sea, no sé 3 AM Entiendo Sweetie B La verdad es que no entiendo nada, ¿eh? Se supone que nosotros estábamos dormidos, ¿no? Y por eso estábamos haciendo este experimento Y tal, pero En fin ¿Un lápiz? No, no va a pasar nada Bueno, entiendo que tendría que seguir camino, ¿no? Vale, en todo van a ser las 3, ¿no? Según estoy viendo ¿Cómo lo llevo? ¡Me lo llevo! ¡Tengo una soda! ¡Y no dudaré en usarla! ¡Uy! Ok Ah, vale Vale Me lo llevo Pues me voy ¡Epa! Está guapo, ¿eh, gente? ¿Qué es esto? Es que Te parece que se mueve Pero es un efecto óptico Y es que literalmente Esto es chancelante Viene guapo, tío ¡Qué grande la perspectiva! O sea, ¿eh? ¿Cómo te engañas la perspectiva, eh? ¿Cuál que es? Está hecho igual Pero a la inversa ¡Qué guay! Es cuanto menos curioso, ¿verdad? ¿No me tienes que entrar en bucle? Ah, no, no ¡Se ha matado, Paco! Es una rampa, gente Perfecto, me sirve ¡Ah, no! O sea, que Pues me salió Pues me sudo todo, torpito Vaya, me he perdido Me he soltado, ¿no? Perdón Que pensaba que podía seguir Donde enseñó Parecen ser las dos iguales, ¿verdad? ¿Lo son? Diría que sí ¡Jú! Mira esto ¡Jú! ¡Ercubito! ¡Ercubus! ¡Eh, se está tovendo! ¡Parkour! ¡Eh! No, hombre, no, tío ¡Parkour! ¿Está chup? Gracias Otro cubos ¿Le falta algo, no? Ahí es un jarrón Ve, tiene forma de jarrón eso ¿Es este jarrón? Ahí está pintado, tío ¿Veis como que le falta un... Evidentemente es un jarrón? ¡Ah! No Esto es como que está pintado para que se... ¡Ah, coño! ¡Una mesa! ¿Sería que hay pollas? Vale ¡Ah, mírala! ¡Ah! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Hala! Se ha desmontado el chiringo Vale Aquí tenemos ese ¿Puedo coger algo más? Si no, no llego, tú ¡Ah, coño! Con una escalera que ahora me la he ido Ahí ¡Halo! Es que una... Es una máquina, tú Es... Es uso una máquina Es matada Lo he dicho, el juego es bastante cortito, ¿vale? Creo que son unas dos horas, dos horas y media Depende de lo imbécil o lo inteligente que seas En nuestro caso somos putamente retrasados, así que sí Vamos a tardar tres horas Empezándolo Eu, la lógica me he dicho que eso es una puerta La puerta es esta, perspectiva Eu, yo soy imbécil No sé, estoy tratando de coger la perspectiva, pero no es... Es que no me puedo echar más para atrás Supone que tendría que ir más para atrás A ver Es que no me entero, ¿eh? La verdad No me voy a caer Lo peor que estas cosas te hacen parecer imbeces, tío Cuando no lo sabes Luego ya cuando lo ves Es como ¡Oh, qué fácil! Ya, pero vas a encontrarlo, chicos De ahí no sufrió nada El primero que supo que tenía que pegar la gamba antes de comérsela Madre mía, por lo cierto, pues está igual Luego, ¿qué tonto se come la gamba con la cáscara? Claro, pero hasta que no lo sabes La puta música de piano Que toca la otra, ¿eh? Vale, perspectiva Perspectiva Tienes que siempre coger de este lado, ¿no? No Tiene que ser desde arriba, gente Desde desde arriba No Tiene que ser desde arriba, por cojones Tiene que ser desde arriba, por cojones ¿Ves? Es aquí Ah, con la mía, luz desde arriba Claro, ahora que ya lo he descubierto Ah, no Todos somos muy listos Hola Mi nombre es Dr. Glenn Pierce ¡Muy bien, es y pipo! Po, po, po Mi nene, saca Caca, ca, ca Vale, replicación Mucho gracias, amigo Sí, informes periódicos Porque si sé que este otro rato perdió No me gusta Vale, vamos a ver Hay una ventana Esto es... Oh, la perra cabal He visto un cubo Cubos Vale, esto hay que ponerse arriba, ¿verdad? Vale, esto es justamente arriba Pero para llegar arriba necesitamos Eso que coño Es un cubo, ¿verdad? Un cubo así, entiendo Esa es Está buena, hombre Claro Esa es Y esto es para allá, ¿verdad? No, esto no puede ser para allá ni para... Ah, bueno, vale Se para ahí, sí ¡Ada! ¡No veas tú! Hemos desmontado el decorado Imagina esto en la vida real Estaría fumadísimo, ¿eh? Pues fumadísimo Pero te hemos visto una puerta ahí Pero no podíamos ir ¿Esta puerta roja? Ah, no es una puerta Bueno, sí lo es, pero no lo es Hola, doctor Glenn Otra vez ¿Qué tal? Que sí, que estoy muy perdido Venga Hola Mi nombre es doctor Glenn Pierce Y todavía no podemos encontrarte Pero deberías tener acceso a una serie de elevadores Que deberían trigger a tu subconsciente Para que gradualmente te wake up Deberías también encontrar Una variedad de señas de emergencia Que deberían llevarte a ellos ¿De todo esto funcionará? ¡Absolutamente! Ok Hay que hacer esto Conseguir esa puerta El cómo Es la verdadera respuesta Así que Me muero Ya sin el culo Hay muchos cuadros aquí Possoc Possoc Vale, tenemos una puerta doble Tenemos que hacer que se abra O que aparezca algo ahí Aquí la verdad es que Como en el anterior caso No tengo ni maldita idea Solo he podido dar a ese botón La verdad es que no me ha servido para nada No entiendo Vale, esto no se ha arniciado No podemos interactuar con nada A ver, a ver Desde arriba con los cuadros Estoy viendo que hay algo bugueado No, estoy viendo que hay algo bugueado Era sombra mía Que soy rotasado Y de arriba con los cuadros ¿A qué te refieres con ti de arriba con los cuadros? ¡Ay! ¿Qué coño me he subido? ¡Ah! Pues no te coño mucha idea Porque eso no puedo ni cerrarla siquiera, ¿verdad? Chica, es que a mí también me sorprende mucho esto, gente Estas cosas amarillas me sorprende mucho Porque es algo raro, ¿verdad? Se quita mucho de todos los colores que hay por alrededor, tío Amigo, ¿quién no está construido, hombre? Bueno, son otros cuadros azules ¡Tonto! Usted quita la luna ¡Tonto! Voy a ir con esto Por la cara Y sí, Jorge, sí, sí, sí La final solamente No, no entiendo O sea, sí, he quitado la luna Pero ¿y ahora qué? ¡Te la regalo! ¡Tonto! Se prosigue sin saber yo qué hay que hacer ahora Está poniendo nervios la mierda la música, ¿eh? Aquí tenemos que jugar con la sombra 100% 100% son las sombras No tengo ni idea, ¿eh, tú? Fuera de la ventana No sé Sentido 0, frescura 100 ¡Turru! Está poniendo nervios la puta música, tío Es que no refleja tampoco O sea, ¿de dónde viene esta sombra? Porque antes hemos hecho aquí unas sombrecitas No sé, tío Yo voy a ver la música Estoy un poco hasta la polla de la música de piano Los huevos Se supone que es para relajarte Pero no me relajas Amigo, deja tocar el piano, por favor Vale La lógica de todo esto Tiene que ser la sombra, tío Mira los cuadros y fíjate Mira los cuadros y fíjate Está claro Ahí va, aquí son todos iguales Aquí ya Esto no puedo hacer nada Aquí tampoco Ah, sí, pues en la lógica no hay No, 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 no. Ciño, ciño Que no entiendo, ciño No sé Dure dobladas Y si con uno de estos me pego 80 minutos Hay otro aquí ¿Y ahora? Encontrar manetas No sé, es que no sé para qué sirven las manetas esas Supone que son de incendio, pero incendio poco No No es que abre bien por todos lados Aquí te digo, no puedo agacharme Aquí ya lo hemos hecho No, ni idea ¿Dónde he puesto ahí el sol? La luna, perdón Ay, que la he perdido, no me acuerdo ahora, tío ¿Dónde he puesto el sol? No me acuerdo He perdido la luna, tío No recuerdo dónde la he puesto Estoy ya hasta la polla No, no, no No, 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 no. Por ejemplo, si ves a tus padres, por favor, apuntes en la cara lo que puedas y de pronto salgas. ¿Cómo hay aquí? ¿Un quesito? ¿Pontra? Ah, ya apuntra. Sí, ya apuntra. Ese me ha costado, ¿eh? Lo más lógico, lo más difícil. Tal cual, tío. O sea, te da una luna y con la luna te piensas que tienes que hacer algo, pero no. Literalmente dentro de la luna hay algo. Ah, lo ha dicho. Que sí, venga, mil por cien. Venga, que sí, mil por cien. Venga, que sí, máquina. Me ha rayado la mente, tú. Y me despierto a las cuatro. Ha pasado una hora. Ah, no ha pasado mucho más. Han pasado... Han pasado trece horas. Porque eso, eran las tres AM. Ah, no, son las cuatro AM. Pensé que ponía PM. Me he quedado fumadita, chaval. Vale. ¿Cómo lo llevo? Muchas gracias. Uy, madre mía, vaya nombrecito. Entiendo, Marco, que uno tenga sus preferencias. No en mi caso, pero bueno. Bienvenido, Marco Penises. Muy bien, compañero. Una paradoja del sueño. Venga, guay. Uepa, a ver. Ay, no puedo pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de aquí? Ah, sí que puedo. La percepción es realidad. A ver si es la realidad. Si tú lo dices, máquina. Aquí hay algo, tío. Hay algo con lo que no puedo pasar. O no me deja pasar. Aquí justo en todo el medio. ¡El cubito! Uno más gordo. Ah, no puedo pasar. Si no puedo hacerlo más grande. ¿Podré pasar? Madre mía, está todo el doble gigante. Pues me llamo el cubito. Por si acaso. Fiestamente. Uy, ah, puedo ir por aquí. Ahí está partido. Entiendo, entiendo, entiendo. Hola, a la verga. Hola. Adiós. Adiós. Ahora sí. Ahora sí, ya creo, ¿no? Se dice chiquito. Tira para la tica, ya. Yo creo que tiene que usar los dos, ¿eh? Bueno, porque no sé si... Mira, otro más. ¡Ah! ¿El nombre no? ¿Qué ha pasado? Hola, verga. Hola, verga. Me he quedado rayado, ¿sabes? Joder, tú. No sobrecarga mental explosiva. No hace congénesis. Es estupendo. Madre mía, yo no seré un crack. Dos minutos después de haberse quedado. Diez minutos esperando a mirar una luna. Ah, si me metes un dibujito, ¿verdad? Entiendo. Muy bonito el dibujo, amigo. Muy bonito, ¿eh? La verdad es que sí. Te aburres mucho en tu casa, según parece. Vale. Parece para que nos hagamos la idea, ¿no? De... De cómo vamos a hacer los cubitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? Hola, verga, ¿es este? ¿Cómo? Ni... Ni polla, ¿no? Sí, pero... ¡Uff! ¿Te vas a una puta tontería, ¿no? Solamente era de esta mierda. Sí, sí, sí. Sí, puede pasar, ¿eh? Madre mía, no había que hacer nada. ¿Qué era para mongolás eso? ¡Hola! ¿Qué ha pasado con tu padre? Fácilisco. Eh, para el día en que se haga el sorteo, ¿hace falta estar en el stream? O si tú tocas... No, Álvaro, no hace falta estar en el stream. No hace falta. Algo que lo comenté. Bueno, lo comenté en los primeros días, pero no. Para entrar en los sorteos que tenemos actualmente activos en el canal y tal, no hace falta, ¿vale? O sea, esto, para si lo veis en vídeo y tal, que sepa que todos los meses tenemos sorteos, ¿vale? He visto algo, ¿verdad? Sí. ¡Los cubitos, los cubitos! ¡Los cubitos! Vale. ¡Wow! ¡Oh, vale! Vale. ¡Eh! Me faltan dos caras. Digo, cinco. Ocho. ¡Catorce! ¿No puedo cogerlas? ¡Oqui doqui! Vaya, vaya fumadita, ¿eh? Vaya fumadita. Ya sabéis que tenemos dos sorteos. Uno para suscriptores, que es pagando la suscripción como tal. Y luego hay otro, también. Podéis participar en ambos, si eres suscriptor guay. Y otro es para followers, ¿vale? Del followers solo tienes... O sea, se compran tickets. Los tickets se compran viendo el canal, ¿vale? Te dan puntos del canal. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se ha roto. Y con esos tickets, pues eso, ¿vale? Puedes comprar hasta cinco al mes para cada sorteo, ¿vale? O sea, para cada sorteo de followers. Se ha dobló la mejina, ¿no? Una mierda. Ahora son las cinco. Entiendo. Entiendo. Eran las tres, cuatro y ahora son las cinco. Spoiler. Luego serán las seis. No, créeme. Hola. Mi nombre es Dr. Glenn Pierce. Y a través de la zona de serenidad en la anterior sección que acabas de completar, todavía podrás estar experimentando sentimientos de valencia y de miedo. ¿Por qué me siento que todo se va a mal? Incluso cuando el sol se brindó. Eh, eh. Juegos de mía no, ¿eh? Juegos de mía no. Titi, 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 titi. Y para los de Onsley. ¿Only fan te refieres a alguno? De momento no. Pero pronto, foto de pies. ¿Te imaginas? Capa. Uy, se ha hecho una cosa rara ahí. Poco siniestro, ¿eh, amigos? Esto no será un juego de miedo. Uy, mucho tomate, ¿eh, máquina? Uy, mucho tomate, ¿eh? También te digo. ¿Por qué me está dando yuyu, gente, esta cosa? ¿Qué ponía en morder? ¡Sí, pero asesino! ¡Asesino, asesino, asesino! ¡Judias! Por la cara. ¿Juegos de miedo? No, hemos dicho que no. Suenan gritos de niños de fondo, tío. Se los mata ya, pesado. Vale, ¿dónde está aquí la lógica no lógica? No puedo cruzar nada, que es lo peor, ¿eh? Luego lo veo. De hecho, déjame el enlace, si querés, Edu. Así lo veo un ratillo. Vale, esta puerta no se puede abrir. Esta puerta no se puede abrir. Y vale, joven, ya no, suelta la gym. Suelta la gimnasio. Gente. Es que no sé ni la lógica que hay aquí. Prefiero, no sé dónde está la... No lo sé. ¿What? Vale, pásalo si querés, sí, Edu. Y no pasa nada, se puede streamear y tal el mobile, pero eso no hay problema. No han puesto ni idea. Salgo allí. Es que huele a la sombra, yo creo, ¿no? ¡Hala verga, hijo de puta! Me cagan tu padre, mira esto, tío. Me cagan tu padre, tío. Su padre viene y piquinga, ¿tú te crees? Digo, voy a echarme así a ver si hay alguna habitación oscura. Pues nada, justamente... Muere, muere, muere. Ponía dieta, ¿sabes? No te vuelvas turbio al juego. Un poco turbio se está volviendo, sí. Entiendo que tengo que caerme, ¿verdad? Ah, no, me tengo que caer. ¿Puedo coger algún objeto? ¿Qué ha dicho? Vale, el generador... Este camino. Eso parece una salida, no lo sé. ¿Dónde está la lógica? No es lógica. Que sí, hijo, muertos, muertos, judías. Para desayunar. No lo sé, ¿eh? Esto a oscuras de noche está más divertido. No lo sé. Yo creo que no. Bueno, en verdad me va a dar mismo miedo. Vale, son todas las veces iguales. O sea, es una caída en bucle, como tal. Bueno, no he visto nada. Es que al final va a ser una puta gilipollada, como de costumbre. Estos juegos así, absurdos. Es como los típicos vídeos en YouTube de... Encuentra la lógica en estos vídeos. ¿Quién mató a Manolete? Hay uno con un cuchillo. Pues no, ese no era, era el otro. ¿Te imaginas? Sigue sin encontrarlo, ¿eh? En la lógica. No encuentro tu lógica, amigo. No puedo coger ningún objeto, que es lo peor. Menos a simple vista. ¡Detectivemelo al rescate! Aquí no hay nada, ¿verdad? No, no hay nada, tío. No entiendo nada. Tal cual, esta hora te vendría bien la luna para hacer algo. Tal cual. ¡Hala! ¿Tú te crees? ¡Qué perros! Cabrones, ¿eh? ¡Ahora me dicen a la luz, hijo de perra! ¿Va que lo parió? Puta lógica de mierda, ¿eh? Esa. Puta, fuck. ¿Por qué? ¿Por qué con este juego pareces tan imbécil, tío? Busca las... Las explicaciones a algo que lo tienes delante, tío. Que no me quieras dar sustos, primer aviso. No será de miedo el juego, ¿no? Que no quiero que sea de miedo. No estoy preparado para un juego de miedo hoy. ¿Qué me hago popó? ¿Qué me hago popó? La lógica en esto está en... ¿En qué? Porque esto parece de Minecraft, tío. No, del Roblox, ¿no, gente? El Roblox, sí. Aquí hay una piecita. Hay algo, pero no puedo utilizarlo. No se ve un culo. Perfecto. No puedo hacer nada por aquí. Madre de la señora hermosa. Te lo digo, este juego está hecho para hacer al imbécil y hacer retrasado al que está jugando. Es como origen. Un sueño, un sueño, un sueño, un sueño. Al final, estás soñando. Capa. A ver. ¿Y qué hay que hacer con este sepante? Sí, mire, pero yo creo que quiero quitar esto. ¿Cómo se va a quitar esto? ¿Se quema? Entiendo que simplemente tengo que romperlo con esto, ¿no? No sé, creo, supongo. Más grande. No sé, o sea, sí. ¿Y se saltó por la cara? ¿Quién me ha apajado? ¿Quién me ha tocado el culo? Ah, espera, no sé yo. No tengo ni idea. Me cago en su padre, tío. Por aquí no puedo... A ver si puedo hacer algo por aquí. No puedo hacerlo ultra grande. No sale grande, coño. Ahora sí. ¿Qué ha pasado? 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 ¿Me lo he cargado? ¿Hay otro, no? ¿Por cojones? Tiene que haberlo. No, tío, lo he liado. Madre mía, que sin sentido, tío. Vale, a ver. Interesante. ¿Y si lo apago? No puedo apagarlo. Esto lo que le da es felicidad, ¿verdad? A ver si lo pongo aquí, está chiquitito. No, digo, a ver si apagándolo. Hay aquí alguna sombra secreta. No, no es eso lo que le da la luz. Pero la luz va para aquí. Se supone que es esta, aunque está mal hecha. O no, no sé. ¡Ay, qué chiquitilla! He hecho esta chica y no puedo cogerla. Ahí está. ¿Hay otro? No, no hay otro. La madre que me ha reparado. No puedo hacer nada, ¿verdad? A ver, la luz que va a estar en que yo tenga que apagar esto. No creo, ¿no? Eso es tan absurdo. No, no hay otro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.